Hola amigos, acá estamos. Soy Gisela Donatucci. Ustedes saben que yo hago entrevistas a las personas que toman agua de mar en el mundo. En este momento estoy en comunicación con Elena, que está en París, en Francia. Elena, qué alegría estar juntas, porque nos debíamos de este encuentro. Sí, al final, al final lo conseguimos. Estoy muy contenta de hablar contigo, Gisela, y de poder compartir. Eso me gusta mucho. También es una alegría para mí ir reconociendo estos puntitos de luz, como digo, que yo los visualizo en el mapa, y reencontrarnos para mí es una gran alegría. Elena, contamos. Yo creo que ya los tienes en tú misma los puntos de luz, porque cada vez que bebes una gota de agua, pues tomas un poco de sol. Así es. Como el agua de mar se regenera con el sol, pues ya tienes la luz en ti misma. Así es. Y bueno, y también reconocer a estos puntitos de luz que están en este caso en vos. Contanos cómo es tu experiencia con el uso del agua de mar. ¿Cuándo comenzaste? Pues yo empecé hace 10 años. Tenía unos problemas de vértebras, una vértebra que se quebró, o que se quebró un poquito, y me dolía muchísimo. Y mi reumatólogo me había propuesto una cirugía, y yo desde luego no quería operarme. Entonces, una amiga me habló de Quintón, y de un doctor que hacía esas inyecciones en la espalda con agua de mar isotónica. Y resulta que este señor no lo encontré, ya no estaba haciendo estas inyecciones. Entonces, compré de todas maneras el material y estuve haciendo estas inyecciones, primero con una enfermera, y luego me las hizo mi hijo. Hay un protocolo, que son tres inyecciones cada semana durante tres semanas, luego dos inyecciones a 15 días de interval, y luego tres inyecciones a tres semanas de interval. Y ya con la primera inyección, pues ya no tenía daño, no me dolía, pero se solía hacer completamente el tratamiento. Y me resultó también que ya me curé, y estaba muy bien, con mucha energía, y ya no me dolía la espalda. Y bueno, y después lo dejé, después lo dejé. No me recordé de utilizarlo de nuevo cuando estuve más enferma con la enfermedad de Lyme. Y es solo en 2000... ¿cuándo fue? No, el año pasado. El año pasado de nuevo me quebré un poco las vértebras por lo de la osteoporosis. Y entonces me propuso de nuevo mi reumatólogo una cirugía y yo le dije pues la misma respuesta. Le dije, doctor, me perdona, pero yo voy a utilizar la misma cosa que la otra vez, que es el quinto. Entonces ya, ahora estoy muy bien. O sea que primero me lo inyecté en la espalda y ya, me encuentro muy bien. Ya no tengo ningún dolor en ninguna parte, ni de artrosis, ni a los hombros, ni a los pies, ni a ninguna parte. Y me encuentro muy muy bien. Pero ya terminé de hacer las inyecciones, luego fui al mar en Guadalupe y ahí empecé a tomarla, a tomar el agua de mar, a bañarme casi todo el día en el mar y bueno, a curarme con ella. Y cuando fui a Guadalupe, pues me traje agua de mar a París y ya empecé tomándola y divulgando la buena noticia, ¿no? ¿Cuánto hace que la estás bebiendo? La bebo continuamente cada día desde febrero. Y a veces la tomo isotónica, a veces hipertónica. Depende de lo que pasa en mi cuerpo, de lo que siento, lo hago así. A veces la tomo... La mejor combinación para mí, encontré, porque tengo una neuralgia también, que es muy... Bueno, que no es muy fácil de vivir. Entonces, para esta neuralgia, pues entonces, lo que más me viene mejor es un cuarto de agua de mar o la mitad del vaso y luego la otra mitad será de agua de coco fresca. Y esto es buenísimo porque tienes más omega-6 o omega-3, no sé cuál es, pero bueno, que son buenos oligoelementos y minerales también en el coco. Buenísimos. Sí, es una combinación magnífica. Sí, sí, sí. Maravillosa, maravillosa. Y a mí me encanta, desde luego. Me encanta. Y aquí no es tan fácil, en París, encontrar agua de coco natural. No es tan fácil. Pero la consigo, la consigo. Qué bonita. Elena, vos sabés que la gente que ve estos videos los toma como referencias para autoayudarse. Y entonces, ¿qué te parece si podemos, entre las dos, explicar un poquitito más lo de las inyecciones? Porque cuando vos decís Quintón, bueno, para la gente que no entiende qué es, ¿podrías describirlo? Pues me hubiera tenido que tomar la tubulura para enseñarla. Entonces, es una tubulura espacial con 12 agujas, 12 salidas de agujas. Y estas agujas las vas poniendo como a uno o dos centímetros de la columna, ¿ves? De cada lado de la columna. Y luego vas inyectando el Quintón en subcutáneo, ¿así se dice? Sí, subcutáneo. Sí. Entonces, la inyección dura, por lo menos, como, depende de lo que tu cuerpo bebe, a qué velocidad tu cuerpo bebe el Quintón. ¿Qué cantidad va en la infección? Es un cuarto de litro. Un cuarto de litro isotónico y esterilizado. Esterilizado a frío, con filtros de 10 y 22 micrones, en ampollas de vidrio. ¿Eso se consigue allá? ¿Lo compras en Francia? Sí, sí, sí. Lo compro en una tienda por internet, un laboratorio que está en el sur de Francia. Y, bueno, te pueden mandar isotónico o hipertónico en botellas de un litro también, en botellas de vidrio. Y, bueno, es una buena compañía. Pero nunca intenté, solo hipertónico me hice unas inyecciones pequeñitas, yo sola. Pero, bueno, tengo que ir más allá en esta práctica. Claro, porque hasta ahora, entonces, te fuiste haciendo poner esas inyecciones en la espalda. Sí, en la espalda. Solo en la espalda. Sí. Y a veces, si me dolía más el hombro, pues las ponía más cerca del hombro o de la parte que me dolía. Entonces, tienes como una burbuja, una burbuja bajo la piel. A veces te quema un poco durante un día o dos días, pero no es nada con el bien que te puede hacer la inyección, ¿no? Así es. ¿Y en cuánto tiempo notaste la mejoría, vos decís? Ah, pues a la primera. A la primera inyección, para mí, funcionaba muy bien y ya no tenía ningún dolor, pero ninguno. O sea que esto te permite, ¿cómo decís? Rehidratar, así se dice, los cartílagos. Y reminarizarte muy pronto, muy pronto. Qué bueno. Y vos decís que tenés una neuralgia que quedó ahí todavía pendiente de curación. Sí, pero cuando hago las inyecciones más cerca del coxis, entonces me resulta muy bien, me resulta mucho mejor. Pero hace tiempo que no pude hacerlas, entonces tomo el agua de mar, pero siento que no es bastante para mí. Estoy soñando con una intravenosa para esto. Vos necesitás encontrar quien te la haga, ¿no? ¿No está resultando fácil la chance? No puedo, no encuentro. Es que tienen aquí, tienen mucho miedo con el agua de mar, con el sal, con todo. Y me hice unas análisis ayer y estaban estupendas, o sea que no, estupendas para el hígado y los riñones. No, no pasa nada. No tengo ningún daño. Tengo mucha energía, mucha felicidad en compartir, en hablar del mar. Me paso la vida hablando del mar. Qué bonita. Elena, ¿cuántos años tenés? 59. 59. Y notás que desde que comenzaste con esto del agua de mar, tu energía cambió, tu vitalidad. Sí, 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 definitivamente, definitivamente. Mucha vitalidad. También la uso en mis ojos cada día, en mi nariz. Si tengo un catarrito, pongo en mis orejas porque no quiero audífonos o no sé qué. O también me cepillo los dientes con ello, me lo pongo en la cara, en el cabello. Bueno, qué sé. Hago la cocina también con el agua de mar. Bueno, estoy viviendo con ella, esperando que me crezca una cola de sirena. No, no, no. Y bueno, también comentamos que debemos recordar que no estás cerquita del mar para obtener... No, no estoy muy cerca, no estoy muy cerca. Entonces, para mis amigos, intento hacer un pedido en una empresa que está en España, en Palencia, que se llama Lacto Duero. Y entonces yo les escribo y les hago un pedido y me lo mandan. La última vez pedí 350 litros o, por supuesto, no es muy, muy barato, pero en fin, a lo menos para los que no tienen agua de mar aquí, bueno, ya podemos empezar a ayudar gente. Por ejemplo, 5 litros van a ser como 10 o 15 euros, depende de la cantidad que... de tu pedido, ¿no? 5 litros de agua de mar pura, es decir, hipercónica. Sí, pura, pura, pura. Filtrada a frío, con filtros de 10 o 22 micrones también, que vienen en garrafas azules muy bonitas. Y yo las recojo después, estas garrafas, y ahora me voy a ir al mar dentro de unos días para recoger agua de mar yo misma, que me gusta mucho hacerlo para mí. A mí no me importa tomar el agua del mar en cualquier playa que yo vaya. Y cuando lográs ir vos al mar, ¿a qué playa vas a recoger el agua? Pues fui a la isla de Ré a recoger agua de mar. Bueno, cuando fui a Guadalupe, por supuesto, me traje agua de mar. En cualquier playa, bien con olas agitadas o en las rocas, o yo me meto un poco adentro, me meto adentro con mis botellas y ya la recojo debajo de mis rodillas y la tapo debajo del agua y ya vuelvo con ellas. Qué divina. Bueno, hay un tema muy importante que tenemos que tocar y es lo de la enfermedad de Lyme, decimos acá en Argentina. Lyme, ¿podrías explicar, por favor, en qué consiste? Sí, pues yo me curé de esta enfermedad. Yo la tenía desde 2008, así. Me han picado unas garrapatas y al principio no lo sabían. Tenía muchos síntomas muy fastidiosos con problemas de tiroides, cansancio inmenso de depresión y problemas de intestinos. No sé, a veces me dolía el corazón, a veces me dolía la cabeza, las articulaciones. Bueno, era un cansancio terrible y dolores de todas partes. Entonces, otro día, más años después, en 2015, me picó de nuevo una garrapata y entonces tuve una mancha roja que es muy típica de esos animales, que es la prueba, la prueba, bueno, la buena prueba de esta enfermedad. Pero cuando te pica esta garrapata, tú no sabes si vas a tener esta mancha o no. Puedes tener la enfermedad de Lyme, pero no es obligatorio que tengas esta mancha, no sé, en la rodilla, no en la rodilla, pero bueno, aquí en los brazos, en la parte fina de la piel. Se ponen, andan en tu piel hasta que encuentren una parte fina y con su, no sé, tienen un pinchito así y entonces te inoculan una saliva y en esta saliva, es como los mosquitos, te inoculan las bacterias, que son del tipo espiroqueta y estas bacterias, pues te van enfermeando. Y hay muchos tipos de estas bacterias, muchas, muchas bacterias diferentes que te dan enfermedades diferentes, o sea que es bastante complicado. Y las análisis que te pueden hacer no son muy fiables. Entonces, bueno, estás muy, muy cansada y entonces tú buscas una solución que no sea química, ¿no? Entonces, yo empecé a tomar arcilla para remineralizarme y luego también, bueno, estaba bebiendo leche de arcilla y luego me puse con el agua de mar y con las inyecciones y noté que ya se me iban todos los dolores, que me iba todo. Entonces, yo pienso que me curé de esta enfermedad con el agua de mar y con la bebida y bebiendo arcilla también, ¿ves? En este caso... Y también cambié mi alimentación, cambié mi alimentación, estuve haciéndome muchos jugos de ortigas, de ortigas, manzanas, zanahoria, remolacha, bueno, pero muchísimos, muchísimos jugos. Y también mucha comida cruda, variada y viviente, esencialmente. Casi sin comer carne o un poco de pescado de vez en cuando, pero... Y entonces todo eso me cambió y me encuentro muy bien ahora. Elena, ¿cómo te diagnosticaron esta enfermedad? Porque según las personas que me escribieron, es algo que están padeciendo muchísimo y que acá, por lo menos la gente que me escribió de Argentina, dice que son dolores insoportables y que no le, o sea, no le encontraban qué tenían. Es el problema de la enfermedad de Lyme, es que los análisis de sangre que te pueden hacer, que tienes un análisis que se llama ELISA, que no es fiable, te puede hacer un falso positivo o un falso negativo. Te dicen que no la tienes y la tienes y te dicen que no la tienes y la tienes. Entonces es difícil. El problema es encontrar un médico que conozca esta enfermedad. Y además cuando no te toman por una loca. Aquí en Francia dicen que hay 30% de las personas que están con esta enfermedad que están en hospitales, en manicomios, ¿ves? En manicomios. Es horrible. Porque no te creen, porque te duele cada parte del cuerpo y no te creen, no se ve nada. Bueno, sí, por supuesto que se ve. Pero no saben de dónde viene. En este caso, cuando vos lograste que te la detectaran, ¿fue por este análisis que mencionaste o por qué? Mi análisis estaba positiva, pero la prueba es esta mancha en la piel. La mancha. Es una mancha roja que te parece como si fuera una isla y un labón, ¿ves? Luego tienes un círculo un poco más allá de la mancha. Y esta es la prueba averada de la enfermedad. Entonces te puedes hacer todos los análisis que quieras. Esto es una realidad, una real prueba. Bien, entonces vamos a hacer tipo protocolo, que vos sabes que la gente que ve los videos está buscando eso. Alguien que tiene esta enfermedad y que dice, bueno, a ver, ¿cómo hiciste vos para curarte? ¿Podés recordar? Mencionaste la arcilla, mencionaste el agua. Sí, pues yo empecé con el cambio de alimentación y luego la leche de arcilla para remineralizarme, porque me estaba quebrando las costillas, me estaba quebrando los puñales, bueno, me estaba quebrando de todas partes, entonces me tenía que remineralizar de una manera natural. ¿Y cómo hiciste esa leche? Ah, esa leche de arcilla es muy fácil. Tomas un vaso de agua dulce, por ejemplo, a la noche, y le echas con una cuchara de madera o con tus manos así, tomas un poco de arcilla, una cucharadita de arcilla en polvo y la pones en polvo o en pedacitos y la pones en tu vaso y a la mañana, al despertarte, pues tú vas, ¿cómo dices? Haciendo, bueno, la vas... La remueve. La remueves esto, gracias. Entonces, la vas removiendo y luego, cuando empiezas, si no te gusta el gusto, pues lo tomas así sin removerlo y para acostumbrarte y si no, la remueves y la tomas. Sí, por supuesto, si tienes intestinos un poco perezosos, es mejor tomarla a la noche, así se reparte muy bien cuando estás acostada, se reparte muy bien en la arcilla, en los intestinos, ¿ves? Y no tienes problema. ¿Ves? Pero la arcilla es muy buena porque también para los metales pesados, para desintoxicarte de los metales pesados. ¿Se puede mezclar en vez de con agua dulce, la arcilla con agua de mar? ¿Lo probaste? No, no lo probé, pero me hice, por ejemplo, cuando te duele una parte, no sé, de una rodilla o cualquier parte de tu cuerpo, puedes hacer una pasta con agua de mar y arcilla y eso es fabuloso. Agua de mar y arcilla, potencializas los dos, se potencializa. Y los dos se regeneran al sol también, es una maravilla. Ah, sí, y otra cosa, ¿sabes qué? Elena, ¿sabes qué potencia mucho también para aplicarte, te lo digo por si querés probarlo, con aloe? Ah, sí, sí, aloe también. La pulpa de la hoja de aloe y con cola de caballo también. Sí, yo la uso también, yo voy a recogerla en el campo, la cola de caballo, y bueno, aquí la hoja de aloe la tengo que comprar, pero la cola de caballo la puedo encontrar y también la uso. Sí, sí. Eso queda muy bueno para hacer los emplastos, para aplicar. Y volvemos al protocolo para curar la enfermedad del Lyme. Entonces, la leche de arcilla, el agua de mar, los jugos verdes, cambiar la alimentación. Sí, y luego, y luego, yo desde luego con lo del agua de mar me encuentro tan bien que hay que intentarlo, alcalinizar su pH y tenéis que intentar. A mí me parece que cuando la tomo hipertónica, pues es la parte más salada que en mi cabeza es esa parte que está matando a las bacterias, las malas, las de la enfermedad del Lyme. Es lo que me parece. Bueno, no soy muy técnica, ni biologista, ni quimista, ni cualquier, pero es lo que pienso. No, bueno, pero por eso, acá el tema es tu experiencia. Vos venías padeciendo todos estos síntomas y ¿en qué tiempo tomaste la diferencia? O sea, yo me iba a tirar por la ventana, de veras, de veras. Ya no podía más con esa enfermedad. Es muy difícil. Además, no te creen mucho en tu... Es una enfermedad que no te creen, no sé por qué no te creen, alrededor de ti no te creen. Entonces, sí, hay muchos, muchos problemas para que esa enfermedad sea reconocida por el gobernamiento, por la seguridad social, etcétera. ¿Ves? Hay muchos. Bueno, así es, pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. ¿En cuánto tiempo... Yo lo he logrado, eh. Elena, ¿en cuánto tiempo notaste que esto que estabas haciendo para corregir o mejorar o sanar dio resultado? Creo que ya a las dos o tres inyecciones ya estaba mucho mejor, mucho mejor. Y luego, como no dejé de tomarla, pues creo que ya se murieron todas estas bacterias. Ya no tengo ninguna. Y para este caso, las infecciones, ¿dónde te las pusiste? No, en la espalda. En la espalda, son las mismas. Ah, son las mismas. Te pusiste en la espalda para esto. Yo pensé que te habías afectado localmente, donde estaba la mancha y eso. No, 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 porque la mancha se fue... ¿Cómo se fue esta mancha? Sí, me dieron, cuando lo descubrieron, me dieron antibióticos a este periodo, en 2015. Me dieron antibióticos durante 15 días y ya se fue la mancha. Y nunca volvió. Pero me hice picar de nuevo este año, pero no tenía ningún miedo, no tengo miedo. No tengo miedo, me pueden picar ya. Yo voy en el bosque, voy andando, voy a pasear en los bosques y me encanta. Y bueno, me picaron ya tres o cuatro veces este año las garrapatas y no tengo miedo. No voy a desarrollar nada. No podrán conmigo. No, claro. Si tenemos la esperanza... Para mí es mucha esperanza. Y también el director de ese laboratorio donde yo compré el agua de mar isotónica esterilizada, pues el director de esta empresa, yo sé que fue a hablar en una asociación en la parte este de Francia para decir cómo el agua de mar podía ayudar en esta enfermedad. Qué maravillado es que algún día podemos hacerle una entrevista a través tuyo. Claro, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Claro que sí. Pero también hay que saber que nuestro cuerpo tiene una facultad de regeneración estupenda. Hay que solo fijarse en lo que hacen los animales. Cuando ellos están pachuchos, pues descansan y no más. Duermen y no comen, ayunan. Bueno, también si tú vas ayunando un poco, pues te sanas. Entonces, tú puedes dar a tu cuerpo la ocasión de sanarse él mismo, de reposar tus intestinos y de poner tus intestinos y tu vientre en vacaciones también. Nosotros nos vamos de veces en vacaciones, pero el cuerpo no. Nunca está de vacaciones. No le dejamos. Siempre estamos comiendo, comiendo, comiendo. Entonces ya si le dejas un poco de aire, pues muy bien. También hice unas enemas con agua de mar isotónica y a buena temperatura. Eso lo hice, que eso me hizo mucho bien también. A ver, da detalles. Porque vos estás hablando y te olvidás de que la gente que... Cuando vos misma veías los videos y no sabías, querías detalles. Entonces, por favor, acordate de ese público. ¿Cómo hiciste los enemas? Pues tengo una bolsa con un tubo y ya lo lleno. Me pongo en la bañera y lo lleno de agua de mar isotónica. Y luego pongo un cuarto de agua de mar hipertónica. Y luego pongo tres cuartos de agua distilada. Que yo tengo un distilador de agua. Y ya no tomo el agua de la llave. Desde un año y medio no tomo agua de la llave. Me distilo el agua de la llave. Y luego, para que no sea muerta este agua, pues le añado quintón. Le añado agua de mar. Luego la voy removiendo para hacer un vórtex. Para que se re-energetice. Y también le pongo una forma debajo. Espera, te la voy a enseñar. ¿Ves? Pongo así también dos formas debajo de mi jarra. Pongo esta forma, que es la forma de la flor de vida. Y también pongo estos colores. Y luego pongo mi jarra encima. Así, ¿ves? Así, ¿lo ves? Sí. Y voy removiendo mi agua antes de tomarla. Así. Así es. ¿Y cuál es el efecto de esto? Es que en el agua de la llave es malísima. Cada vez en mi distilador yo tengo que limpiar con una paja de hierro y vinagre para quitar todo lo que está abajo de este distilador. Son porquerías y huele muy malo. Tú no puedes tomar esto en tu cuerpo. No, no. No es posible. La agua de la llave parece pura con una asignatura de la prefectura, ¿ves? Pero no más. Pero la gente, ¿viste que la gente cuestiona más si el agua de mar está contaminada y no se cuestiona lo del agua de la llave? No. Yo el agua de la llave no la puedo tomar. No la tomo. Y si me voy de viaje, pues me llevo mi agua de mar ahora. Me la llevo. Oíme, pero escúchame una cosa. Yo te preguntaba de esas dos cositas que mostraste para la gente que no sabe. ¿Cuál es el resultado que eso le da? Pues es que... Esto es el resultado de la vida. ¿Me permites que vaya por ellas? Claro. No las tengo bajo la mano. Espera. Estos videos son caseros. Ustedes ya saben. A ver. Bueno, aquí tengo. Sí, aquí tengo. Entonces, te enseño. Esto es una semilla de un árbol que se llama el liquidambar, que es un copalm de América. Es un árbol que los indios utilizaban la goma de este árbol para curarse. Pero yo utilizo las semillas para... ¿Ves? Cuando estás cansada en la tarde, pues las vas rodando así en tus manos por todos los sitios. Tú miras a los puntos de reflexología de las manos en una imagen en internet. ¿Ves? Las vas pasando por todas partes. Y aquí en medio, pues tienes el plexus. ¿Así se llama? El plexo. Sí, el plexo. Entonces, si lo haces, por ejemplo, demasiado tarde en la tarde, pues ya no duermes. Entonces, cuidado con la hora. Y aquí tienes toda la espalda. ¿Ves? Bueno, tú miras a mirar los puntos, todos los puntos. También uso esto, los conos de los pinos. ¿Ves? Sí, es una flor de pino que me gusta mucho. Tiene que ser un poquito picante, ¿ves? Un poquitito. Esa semilla también es una, pica un poquito, ¿ves? ¿Ves? Y la vas pasando así. Y cuando estás cansada o de pie todo el día o que has comido demasiado, ¿ves? Pues te la vas pasando en las manos y ya puedes... Un automasaje natural. Sí, me encanta. O sea, o sea, que hace circular toda tu limfe. ¿Ves? Hace circular toda tu limfe y tus energías ya te despiertan, te despiertas de nuevo. Así es. Elina, se te nota, vos tenés demasiada energía. Es que ya encontré mi, como digo, encontré mi trinidad. O sea, que es el mar, el mar, la madre mar, en francés es mer-mer, luego la arcilla, bueno, la arcilla es la pachamama, ¿no? Pero yo digo el padre mar, el padre tierra y luego el espíritu para mí es el sol que nos regenera a todos, que regenera el mar y que regenera también la tierra. O sea, que con esos tres elementos que estamos constituidos de los tres, pues nos podemos sanar. Muy bien. Yo soy muy feliz, muy, muy feliz ahora. Feliz de no tener, de no sufrir. Eso es lo que me gusta. Sí, bueno, sí, bueno. Bueno, yo te agradezco mucho que compartas estos testimonios. De nada, de nada. ¿Sabés qué estaba pensando? Vos tenés, tenés muy lejos eso que dijiste para mostrarlo de las inyecciones, para irlo a buscar. Sí, sí, lo voy a buscar, espera. Porque es muy importante. Bueno, mientras ella viene, yo les cuento que si ustedes tienen testimonios que pueden motivar a otras personas, escríbanme, mándenme un WhatsApp, contáctense conmigo a través de Facebook, de cualquier red en la que estoy y grabamos un video. Sí, lo había preparado, pero en otro cuarto. Entonces, mira, esta es la tubulura. Espérate, la estoy deshaciendo. O sea que tienes esta parte, ¿ya me ves bien? ¿Lo ves bien? Tienes esta parte que la pones en la botella de isotónico, ¿ves? Luego tienes la ampolla, aquí para regular, para parar y empezar, ¿ves? Y luego tienes esta tubulura con 12 salidas, 12 salidas y pones las agujas, las agujas las tengo aquí aparte. O sea que pones las agujas aquí en cada salida y cuando pones, cuando las, ¿cómo se dice esto? Cuando empiezas, tienes que, ¿cómo decir? Hacer bajar el... Como un suero, como cuando nos ponen el suero. Sí, exactamente, exactamente. Es la misma cosa, es la misma cosa. Pero, ¿esto dónde lo conseguimos? Volvé a mostrar que tiene varios, porque eso yo nunca lo había visto. Sí, hay de 8, hay con una pequeñita o con una mariposa, como dicen, tú lo has visto, ¿verdad? Y luego hay así estas tubuluras con 8 agujas o con 12, o con 10, también puedes poner con 10. Entonces, a ver, se va, el agua está como si fuese el suero, eso va colocado en la espalda y va tardando un tiempo, ¿cuánto tiempo? Va tardando como entre 40 y 40 minutos y una hora, depende de las personas. Hay personas que lo beben muy rápido, muy rápido. Para mí son como 50 minutos, algo así. O sea que eso no es doloroso, porque es solamente el pinchacito de la aguja. O sea, tienes el pinchacito y luego te quema un poco, te quema con, tu cuerpo no, te quema un poquito el agua, tienes como una burbuja. Depende, depende de las peces. ¿No te produjo efectos, efectos secundarios después? No, no. No, no, solo esas burbujas que se tienen que ir analizando, ¿ves? En la piel. Pero lo maravilloso es que el quinton va directamente en tu linfe. O sea que va luego en todo tu cuerpo. Pero si lo pones más cerca de tu rodilla, pues entonces vas a mejorar tu rodilla. Pero para tu rodilla no necesitas 12. Exacto. Puedes también hacer pequeñas inyecciones de agua de mar pura alrededor de tu rodilla, ¿ves? Sí, que la gente usa la de insulina, usa la gerina como para insulina. Eso, eso, eso. Y en Francia hay una asociación de hidrotomía percutánea. Y también es una asociación internacional, si lo quieren mirar. Sí, pero nada más que ellos no utilizan solamente el agua de mar. No, y ponen también químicos. Entonces no sé. Hay que averiguarlo y no sé exactamente lo que usan. Yo sé que utilizan procaína o unas vitaminas también, pero tienen buenos resultados para los problemas de salud. De rodillas, de hombros, de cualquier cosa. Muy eficaz. Elena, una cosa más. Estamos hablando con vos que estás en Francia, en París. Y ¿podemos mencionar a René Quintón? Que vos cuentes algo de lo que amás de René Quintón. Bueno, pues, para mí era un, bueno, lo bendigo cada mañana, desde luego. Porque él tuvo la idea de conectarse con el mar y de curar a su perro primero y luego de curar a miles de personas y de niños. De todos los problemas de raquitismo, ¿así se dice? Sí. O de escoliosis, o de problemas de espalda, bueno, de miles de problemas. Entonces, era un contemporáneo de Pastor, de Henri Pastor, no, no, de Louis Pastor, perdón, de Louis Pastor. Y, bueno, pero no, es una pena que no hayamos seguido ese camino, ¿ves? Porque es más sencillo que los químicos de Pastor. Bueno, a mi sentido, ¿eh? A mi sentido. Y vos, ahí en Francia, ¿vos pudiste conectar con personas que conocieron la labor de él o no? No, no. Es una amiga que me puso, bueno, que me habló de esto. Una muy buena amiga y, pero no, no, no conozco a nadie porque ese señor se murió hace tiempo, ¿eh? Sí, por eso. Pero nosotros que honramos el legado que dejó y a veces podríamos suponer que en la región donde vivió o en el lugar donde desarrolló sus actividades, la gente también lo honra y lo reconoce, pero no es que, por lo menos... Yo sé que hay un laboratorio Quintón, hay un laboratorio Quintón que van y toman agua cerca de Samalú, pero no, no sé más, no sé más de eso. Bueno, entonces lo mencionamos y lo recordamos juntas en este video, dándole también gracias por todo esto. Sí, mucha gratitud a René Quintón. A cada vez que tomo un vaso de agua de mar, pues estoy brindando por él. Querida Elena, para las personas que tienen esta enfermedad tan difícil, la enfermedad de Lyme o que tienen problemas en su columna y van a ver tu video, seguramente te van a querer contactar. ¿Querés dejar algún dato? Sí, pues puedes dejar mi dirección mail, la puedes dejar debajo de la video, no hay problema. Bueno, ¿querés deletrearlo para la gente que nunca hace clic para ver debajo del video, por favor? Bueno, bueno, pues voy a intentar. Entonces es c-h-l-o-r-u-r-e-la-cifra-uno-arrobas-gmail.com Muchas gracias. Yo les atendé con mucho placer, les diré mi experiencia. Creo que lo mejor es experimentar, no hay mejor cosa que experimentar sin miedo y pasar el miedo de la sal. Esta sal es muy biodisponible, no hay problema en ninguno, entonces no daña, no daña, por supuesto. Seguro, Elena, una cosa que es súper importante para la gente, y vos también lo sabés porque me lo has hecho, me lo escribiste debajo de algunos videos. Lo que es importante es que se encuentren con personas reales que están viviendo estas experiencias, entonces, sabés que como no estamos vendiendo productos, no estamos vendiendo marcas, no estamos vendiendo nada más que nuestras vivencias para motivar a otros, entonces mucha gente eso lo honra, lo valora, lo agradece, y lo usa como para hacer su propia experiencia. Sí, sí, pues yo la hice con tus videos, desde luego, yo te estoy muy, muy, muy agradecida por tus videos y por los testimonios de todos que me encantan, me encantan, estoy como una drogada de tus videos y de los testimonios que cada día tengo que escuchar una por lo menos, y me encanta compartir y cada vez aprendo algo nuevo, bueno, me encanta. Es mucho sol para mí, mucho sol en mi vida, me encanta. Qué lindo. Bueno, mi deseo es que alguna vez lo podamos hacer en persona. Claro, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir, no te preocupes, lo vamos a ver. Claro que sí. Bueno, querida, ¿algo más para cerrar o ya nos despedimos? Bueno, ya no, yo encantada y encantada de compartir con todos y un gran abrazo a todos y por favor curarse con la naturaleza es la mejor cosa, la mejor cosa. Sí, tomemos estos recursos que tenemos por estar acá en el planeta y retomemos. Y los tenemos que proteger también, protegerlos también lo más que podamos. Lo que pasa es que uno protege generalmente lo que ama, lo que honra, lo que valora, lo que reconoce. Y esta es la idea, ¿sí? Bueno, un abrazo grande y para cada uno. Los invito a todos a ver este video en el canal de YouTube de Griselda Donatucci, este y más de 360 que ya hay de testimonios, entrevistas, recetas, todo lo que ustedes quieran compartir de su propio bienestar con el agua de mar y deseen ofrecerlo a través de esta experiencia juntos, me escriben y me hacemos. Gracias. Gracias, gracias, mi Griselda. Gracias por todo. Hasta pronto.